Conseguir una cama UCI en el Hospital Sentinela José Carrasco Arteaga está complicado. En la última semana se registró una lista de espera que alcanzó las cinco personas. Así lo asegura Fernando Ortega, médico intensivista. Son pacientes COVID-19 jóvenes, señala el galeno, de entre 30 y 50 años de edad, que llegan en estado crítico a la sala de triaje respiratorio luego de automedicarse en casa. Inclusive llegan luego de tener tres a cinco días de oxígeno en casa, y eso significa que ya un enfermo que empieza a requerir oxígeno, pues es un enfermo que ya necesitaría estar hospitalizado para un mejor control. Es por eso que insiste en la identificación de síntomas, tomando en cuenta que debido al cambio de clima se reportará un mayor número de gripes estacionales. Si hay signos de alarma como aumento de la frecuencia respiratoria, empieza a respirar más rápido, empieza a sentir agitación, empieza a verse morado los labios o las uñas, acudir tempranamente a un hospital, porque eso puede ser indicadores de que hay un compromiso pulmonar importante. Actualmente el hospital del IES en Cuenca está al 98% de su capacidad. La corresponsabilidad influirá en el porcentaje, así como la vacunación contra el coronavirus, dice el especialista. No tengan miedo a la vacuna. Hoy se empieza a rumorar que si no es la vacuna de Pfizer, yo no me la pongo. Y eso es gravísimo porque corremos el riesgo de enfermarnos. Todas las vacunas son buenas las que nos ofrezcan, es una buena opción de vacuna. Liliana Llanes, Unción Televisión.